Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi video sobre el tarot. ¿Y por qué decidí hablar sobre tarot? Porque muchos de ustedes, muchas, me choca ese como tener que decir muchos y muchas, muchas, muchas de ustedes y si hay hombres por ahí, ustedes incluyanse. Me han estado preguntando sobre tarot porque lo he subido a mis historias, incluso hice ya un video que ustedes tal vez vieron en donde estaba hablando como de mi ritual de meditación, de algo que hago todas las mañanas y estaba incluido también el tarot. Y de lo que más me dijeron de ese video es, por favor, profundiza con el tema del tarot. Es un tema que no he hablado demasiado, primero porque me parece un poco íntimo, y la otra es porque a mí me gusta hablar de las cosas que domino muy, muy bien. Entonces, no quiero como nada más decir cualquier cosa. No quiere decir que ya estoy en ese punto con el tarot, porque en realidad todavía soy estudiante. Llevo tal vez año y medio, dos años más o menos estudiándolo, como ya activamente estudiándolo. Aunque teniendo un deck de tarot, llevo fácil unos ocho o nueve años usándolo como una herramienta. Pero creo que ya es hora de que lo hablemos. Me encanta que me pidan este tipo de contenido porque es contenido que a mí me interesa muchísimo compartir con ustedes. Entonces, pregunté en mis Insta Stories, bueno, más bien, les dije que iba a grabar este video, y les dije, ¿qué es lo que ustedes quieren saber? Tengo aquí mi acordeón. No voy a decir el nombre de cada persona que me preguntó cada cosa, porque muchas personas preguntaron cosas similares. Entonces, estoy como viendo todas las preguntas y agarré las que creo que son las más representativas de lo que parece que es la duda en general. Entonces, me voy a ir más o menos en orden. Antes que nada, ¿qué es el tarot? El tarot es una herramienta de autoconocimiento. Así es como se designa tal cual. No dicen ni que es mágico, ni que es terapéutico, ni que es de una religión. Muchas personas me dijeron, ok, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con el zodiaco? No tiene nada que ver con el zodiaco. ¿Qué tiene que ver que si eres budista, que si eres cristiano, que tal? No tiene nada que ver tampoco. Incluso había varias personas, no solamente una, varias, que me dijeron, ¿cómo o qué pienso yo acerca del estigma de que el tarot es algo satánico o que es algo diabólico? Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Ni una sola persona en mi vida me ha dicho que es satánico. Entonces, no sé, tal vez es un estigma que tengo que ver de qué se trata. Pero bueno, yo no lo siento así de ninguna manera. Entonces, es una herramienta de autoconocimiento. Sirve para predecir el futuro de un tipo sí y de un tipo no. O sea, no es una bola mágica. Las personas que leen el tarot o que aprenden a leer el tarot, aunque yo no dudo que haya personas que tienen como una capacidad de visión un poquito más amplia o un poco más mágica, por así decir, no realmente tiene que ver una cosa con la otra, sino que el tarot es como una herramienta en la cual te comunicas tú con tu subconsciente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a la hora de hacer una tirada de tarot, están las cartas, tú no las puedes ver, están las cartas boca abajo. Hay muchos diferentes tipos de tiradas que ahorita les voy a decir más o menos de qué se tratan, dependiendo de la pregunta o de cómo necesitas tú obtener información. Pero tú no ves las cartas. Entonces, ya sea que estén así, o sea, todas como si fueran cartas de Casino de Las Vegas, o que tú estés como partiendo a la mitad tu deck, pero no las estás viendo. Pero lo que supone el tarot es que tu subconsciente está eligiendo las cartas. Y entonces es como que estás abriendo esa comunicación entre la parte de ti que no estás consciente, que no es tan obvia, y la parte de ti que sí está consciente, como que estás sacando esa información para hacerla mucho más consciente. Entonces, eso un poco responde también a la duda de para qué sirve, ¿no? Porque si estás teniendo como algún tema en tu vida que te está atorando, o si tienes duda de algo, de repente puedes como usarlo como herramienta tal vez para ver aspectos del problema que tal vez no te eran tan claros si nada más lo pensabas y ya. Me preguntaban mucho, porque yo tengo todos estos decks de diferentes tarots, que en realidad no todos son tarots, todos son decks de cartas. Pero entonces me preguntaban, bueno, ¿cuántos tipos hay? Hay un montón de diferentes tipos, generalmente, o sea, o como los dos como muy famosos, es el de Ryder, que es este, que existe como muchas versiones, pero las cartas en realidad se interpretan de la misma manera y son el mismo tipo de simbología. Hay otros que se llaman de Marsella, que yo no tengo esos de Marsella, porque es un deck como con el que yo no me relaciono tanto. Y lo que yo he visto es que la mayoría de los otros decks que existen como que se basan o en una corriente o en la otra. Y se nota porque cuando estás comparando las cartas, que todos tienen básicamente las mismas cartas, arcanos menores, que son como las cosas que quizá no son tan, tan importantes. Por ejemplo, déjenme decirles, estoy pensando en arcano menor, como que típico que no se me ocurre nada. A ver, voy a sacar una carta y ver, ¿no? Entonces, un arcano menor podría ser, no sé, el haz de copas, ¿no? Por ejemplo, pero tenemos los arcanos mayores, que son los que significan un montón de cosas. O sea, el diablo, la transformación, el padre, la madre, el rey, la reina y así. Y todos los decks básicamente contienen la misma cantidad de cartas y un equivalente en todos los demás decks. Entonces, si estudias tarot, claro, te recomiendo que te claves sobre uno de los decks, porque eso va a tener mucho más sentido, pero también hay muchas guías en internet que tienen como todas las equivalencias. Y yo en mis clases de tarot las he usado un montón para saber más o menos como que, ah, en este deck tal vez es la transformación, pero en este otro quiere decir básicamente lo mismo, pero la simbología es distinta. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir sobre eso. Pero hay muchos diferentes tipos, cada quien es libre como de hacer su propio tarot. Entonces, imagínense en el mercado cuántas personas no se les ha entojado hacerlo como un proyecto espiritual o artístico o como simplemente una propuesta. Por ejemplo, está este patch tarot que me lo regaló Vivi hace poco y es una interpretación basado en el tarot de Marsella, en el que yo aquí no tengo, pero tiene ese tipo de simbología, son como otro tipo de monitos, como mucho más como new age, incluyentes, nunca sabes si el monito es hombre o mujer o qué es, ¿no? Y todo es como muy espiritual y así. Entonces, es una manera como muy simpática de leerlo y muy ligera. También yo tengo este, el Small Spells Tarot, que es ilustrado por esta mujer que se llama Rachel Ho. Y este me lo regaló mi amiga Ale. Apenas como que lo estoy examinando bien, buscando las equivalencias, porque todavía no estoy tan familiarizada, pero me está gustando un montón. Está este que ya les platiqué. A ver, voy a empezar. Está incluso este, el Whimsical Tarot, que es un tarot que está diseñado para niños y basado como en cuentos, en cuentos infantiles. Entonces, tiene de que, por ejemplo, los amantes y tiene a la bella y la bestia, ¿no? Y tiene ahí como simbolitos. Está simpático como un acercamiento, un primer acercamiento hacia el tarot para los niños, pero sí tiene su equivalente en los otros tarots. Entonces, está interesante como ir viendo qué cartas se pueden sacar. O sea, yo personalmente uso un tarot que es el tarot de Osho. Lo tengo aquí envuelto porque este es el que uso todo el tiempo. Se envuelve en una mantita o en una tela roja, como por cuestiones místicas, pero no tiene que ser así. Ya no lo tengo en su case porque ya lo rompí desde hace un montón. Y es un tarot que sí está basada en la filosofía de Osho, que es este líder espiritual súper, súper polémico. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Hay muchos libros muy interesantes de sus enseñanzas que creo que tienen información muy valiosa, pero también hay este como otro lado muy oscuro acerca de su vida, que hasta hace poco eran nada más rumores. Y Netflix sacó una serie que se llama Wild Wild... ¿Wild Wild qué viví? Country, exacto. Viví mi camarógrafo, además me está soplando. Wild Wild Country y habla como sobre toda la parte como secta, secta del movimiento de Osho y las cosas se súper salieron de control. Este, véanlo, vale mucho la pena. A mí me encantó verlo, no tanto como desde un punto de vista juicioso, de este es mi gente o no es mi gente, sino como órale, las cosas se pueden salir de control. Entonces, no es que yo pertenezco ni creo en todo el tema de Osho, pero es el tarot con el que mejor me identifico por el tipo de imágenes. Es un tarot como muy positivo. A veces los otros tarots, los tradicionales, tanto el de Ryder como el de Marsella, tienden a ser un poco como más drásticos. Por ejemplo, existe la carta de... O sea, existen las torres y son, por ejemplo, una imagen de una torre y gente cayéndose de la torre y es como que el final de las cosas, ¿ya sabes? Y en cambio, en el de Osho, esa misma carta es como una persona meditando, que está en llamas y está como viviendo una transformación. Y la carta se llama transformación. Entonces, a mí me gusta pensar como en las cosas, los aspectos tal vez más positivos de las cartas y de la vida. Me gustan esos mensajes que no son como tan depresivos, pero que tampoco tienen como un entusiasmo así súper falso. Entonces, este es el deck con el que yo mejor me relaciono. Llevo ya, les dije, como unos 7, 8 años teniéndolo y empecé de una manera como muy básica. Compré el deck, lo pedí en línea, yo lo tengo en inglés, lo pedí en Amazon. Entonces, vienen las cartas con todos los arcanos menores, todos los arcanos mayores y viene también como con un librito de interpretación con este, con este que ya le di todo el uso del mundo y entonces todas las páginas empezaron a salir. Pero esta versión existe en todos los idiomas del mundo, básicamente, y está muy fácil de tener un acercamiento así. No todos los tarots traen un libro de interpretación, pero siempre un libro les pertenece. Entonces, si no viene, busquen en línea y seguramente pueden imprimir o pueden pedir el libro. Y es una manera como muy fácil, porque entonces tú, por ejemplo, sacas una carta y buscas en tu librito y dices, ah, ok, a mí me tocó la carta 5 y es azul. Y entonces buscas en tu librito la carta 5 y entonces te va a venir como algún mensaje. Y ya después de eso, yo me interesé mucho más por el tarot. Y porque la vida es muy simpática, me puso justo a una maestra de tarot de mi entera confianza, que, bueno, yo ya la conocía, pero yo como su clienta. Y ella me dijo, voy a abrir un grupo de tarot, te puedo dar clases. Y entonces dije, ah, este es mi momento. Y entonces entré a una clase de tarot, un poquito como pensando que, ah, pues está simpático, voy a tomar, eran siete semanas, una clase a la semana. Entonces dije, bueno, tomo siete clases, la verdad es que no es demasiado compromiso, no es demasiado dinero, ya tengo el deck, está fácil. Pues terminando esas siete clases, tenía todavía muchísimas cosas que quería saber y que quería profundizar. Así como tú nada más seleccionas una carta y lees en el libro, es una manera completamente funcional de hacerlo y ahí tal vez es suficiente. Pero después hay muchos mensajes dentro de las cartas. Hay, por ejemplo, cartas que son de agua, cartas que son de fuego, cartas que son de tierra, cartas que son de aire, que son los diferentes elementos. Entonces puedes ir como profundizando muchísimo en cada uno de los temas. Hay diferentes acomodos también, diferentes tiradas las llamamos, dependiendo de qué tipo de cosas son las que tú quieres preguntar. Entonces siento que es de esas cosas que nunca vas a terminar de aprender. Y sobre todo, más que aprenderte las cartas, es como conectarte con esa parte de ti en donde rápidamente las puedes interpretar. Pero no como, ah, me las sé de memoria y en el libro dice que si me sale esta carta, quiere decir que me voy a casar en tres años. sino que más bien tú puedas como adaptarlo a la pregunta que estás haciendo, tanto para ti como para otra persona. Entonces eso me parece muy, muy interesante. Yo sé que ustedes me han preguntado muchísimo, ¿y dónde está tu maestra? Bueno, mi maestra nos mandó a la goma a todos. A mí, a ustedes, a todos. Bueno, a mí no, porque yo sigo estudiando con ella. Pero yo le comenté desde hace meses y le dije que mucha gente me estaba preguntando por ella y ella me dijo que no le interesa. No le interesa ni tener redes sociales, ni le interesa dar clases a larga distancia. Ella está en Cancún y solamente nos va a dar clases a nosotros porque eso es lo que ella quiere hacer. Y pues bueno, tengo que respetarlo y entonces no voy a estar compartiendo los datos de alguien que me pidió que no lo hiciera. Pero lo que sí creo es que cuando te toca, un poco te toca. Y cuando, no sé, ¿cómo dicen? Hay como un dicho que dice así como que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y suena un poco ridículo, pero me ha sucedido como en muchos casos de la vida. Entonces, mi consejo para quienes apenas están empezando o quieren acercarse al tarot es vean en línea los diferentes tarots que existen, busquen en una página de internet o mejor aún, vayan a una tienda esotérica que hay en muchos lugares o en librerías. Por ejemplo, en las librerías Gandhi ahí normalmente hay como varias opciones de tarot y vean cuál les llama la atención, como que qué tipo de dibujo te llama la atención. Suena como tonto escogerlo así de, eh, el dibujo, pero en realidad por algo te llama ese deck en particular más que otro. Entonces, el que te llama la atención, ese cómpratelo. después mira las cartas, o sea, ponlas todas así sobre una superficie, familiarízate con ellas, empieza a ver la simbología que tienen, ten un librito o alguna interpretación para que puedas ver qué es lo que significan, pero también combinado con qué es lo que te llega a ti, o sea, un poquito como de asociación libre, como que si tú ves la carta, pum, qué sientes y eso es súper válido también. En cada uno de los libros te vienen opciones de tiradas, normalmente vienen al final. Por ejemplo, en este de Osho te vienen como dependiendo de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Como que, ah, el diamante y entonces te dice para qué situaciones sirve la tirada del diamante y entonces cómo es, o sea, qué quiere decir cada una de las posiciones y cómo se tiran, ¿no? O el flying bird, ¿no? Les digo que yo lo tengo en inglés. O yo la que uso mucho es una de relaciones, que no es de relaciones de pareja, sino de cómo te relacionas tú con algo, así, yo con mi prima y entonces tiras una por ti, una por la prima, una por las dos y una que es como tu guía y esa es una lectura como muy fácil, ¿no? Este, algo que debo decirles es que no se hacen las tiradas por personas que no están, solamente tú haces las tiradas para ti o para la persona que tienes enfrente si es que ellos están siendo partícipes en esto, pero tú no puedes preguntar como que mi primo lejano se va a embarazar, bueno, su esposa se va a embarazar este año, pues realmente partiendo del punto de que es una conversación con tu propio subconsciente, digo, alguna carta te va a salir, pero no necesariamente es información real porque viene de otro lado. Entonces, espero como que les haya explicado un poquito de qué va la cosa, voy a checar algunas de las preguntas que ustedes me mandaron y, ah, y les quiero decir también que además de las cartas de tarot, hay otro tipo de cartas, no todos los decks de cartas que existen son tarot, los que tienen arcanos menores y arcanos mayores se consideran tarot, los demás son otro tipo de cartas, por ejemplo, están estas súper lindas que se llaman Yo Creo Mi Realidad, esto es un proyecto mexicano súper lindo, yo lo he visto en redes sociales, entonces lo pueden encontrar tal cual, sé también, lo pueden encontrar en holisticatulum.com, Sassy Labram en Mérida los vende, yo no los vendo, entonces a mí no me pregunten, pero son como unas cartitas muy lindas que tú todos los días puedes nada más como sacar una cartita y ver como pues no sé qué es lo que te depara el día o algo que debes tener en mente ese día, estas son como muy positivas, muy lindas, por ejemplo, atraigo lo que soy, recibo lo que soy y entonces la energía que doy es la energía que recibo, aquello que das hacia afuera es lo que recibes de regreso hacia adentro y entre más das, más recibes, la energía que emites siempre recircula de una manera u otra y encuentra su camino de regreso a ti, cuando das, expandes, atrévete a dar y ser lo que más quieres ser y tener, entonces por ejemplo a mí se me hacen estos como que una dosis de entusiasmo para el día, estos yo los compré para mi hija que tiene 11 años y ella los usa mucho y están como muy lindos y no tienen tanto como esa intención de rascar y buscar mensajes en tu interior, por supuesto que también es ese mismo concepto de que esa parte inconsciente, subconsciente de ti está escogiendo el mensaje que tú tienes que recibir ese día pero no es tanto una clavadez y no puedes como expandir tanto la información o buscar tantas respuestas en estos decks que son más simples. Otro que tengo es este de Don Miguel Ruiz The Four Agreements es un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y es como sobre filosofía tolteca y tiene como pues mensajitos diarios así que también puedes como agarrar y nada más como tener tener en cuenta y se me hace muy lindo como parte de un ritual de una mañana tener un mensaje como en la cabeza todo el día hay gente que los pone como en su lugar de trabajo que los pone que pega su carta del día en el refri y es una manera como muy bonita de tener este acercamiento como místico sin clavarte tanto en el tema del tarot y del estudio del tarot como tal otro es este de Animal Spirit que sí es un tarot como tal bueno es un deck más bien pero no tiene es de animales entonces no tiene sus equivalentes de que si la torre la muerte el rey la reina entonces es otra manera de leerlo entonces bueno lo que les quería decir con esto es que sobre decks y sobre diferentes cartas hay muchísimas opciones y siempre busquen la que les llamen la atención porque pues es por algo entonces voy a ver las preguntas a ver bueno qué es ya les dije y para qué sirve también me preguntan que si lee el futuro no no necesariamente lee el futuro al menos de que tu subconsciente ya sepa el futuro lo cual tu subconsciente no lo sabe y varias personas justamente me dijeron eso es sobre el pasado el presente o el futuro entonces puedes checar cosas de tu pasado es muy del presente y no no es del futuro o sea no puedes hacer bueno puedes cuando digo no puedes me refiero a estrictamente lo que la manera en la que funciona no de poder o no poder pero no puedes por ejemplo me voy a casar en tres años porque no es ese tipo de respuesta el tarot no es sí o no o sea no es como una de esas bolas los eight balls que le agitas y entonces te sale sí no probablemente sí probablemente no es completamente mucho más como investigativo como que te vas cuestionando van saliendo cosas yo siempre recomiendo tener a la mano algo para ir anotando ¿no? como que no sé desde qué parte de mí me está dando miedo el cambio y entonces sacas tu tirada como te dice tu libro vas volteando una a una ves lo que tú sientes lo anotas después abres tu librito y ves lo que dice la tarjeta y lo anotas también y así con cada carta y después haces una conclusión ok la conclusión de lo que fue tu tirada y de lo que estás leyendo está este y así más o menos entonces a ver ¿cuántos tipos hay? ya les dije ¿cómo se leen? es lo que les estoy diciendo ¿cuál es mejor? la que te llame la atención ¿yo cuál uso y por qué? ya les platiqué también ¿de dónde salió mi interés? salió mi interés porque yo crecí con una mamá que es muy esotérica en mi casa siempre hubo lecturas de ángeles acupunturistas limpias de aura obviamente tarotistas entonces yo recuerdo de toda la vida tener contacto con estas cosas y después cuando me volví adulta como que me amargué un poco con el tema me peleé un poquito con el mundo esotérico y dije ya esto es una tontería y me fui a hacer otras cosas de la vida y eventualmente regresé a ella porque la verdad es que creo muchísimo que estas cosas son herramientas muy valiosas como para poder transformarnos entonces así fue ok ¿cómo me cambió la vida? me cambió la vida porque me hace cuestionarme todo el tiempo porque está como retándome a profundizar porque me está invitando a no ser tan básica por así decir ¿no? a no o sea de repente yo digo es que no sé alguien me faltó al respeto horrible y saco una carta y la carta básicamente me está diciendo ja 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 como crees tú eres la mala haz de cuenta ¿no? entonces me gusta como tener ese otro punto de vista dentro de mí misma supongo con esta herramienta ok las preguntas ahí les van las buenas ¿es del diablo? no que yo sepa pero pues no lo sé este no muchas veces pensé mucho en esta pregunta porque yo sé que muchas veces sobre todo las personas que son muy religiosas como de religiones un poco más tradicionales les enseñan que las cosas fuera de la religión pueden ser del diablo o que las cosas como que contactan con lo místico pueden ser del diablo entonces entiendo la pregunta yo no comparto esa opinión entonces yo te diría que no pero si tú piensas que sí entonces mejor no lo uses pero no es así como una cuija no es o como así se llama cuija un Ouija board ¿no? puedes saber sobre una persona sobre una persona que está enfrente de ti que te está haciendo una pregunta sí chismosear en la vida de los demás no realmente no te va a servir como herramienta ¿te la tiene que regalar alguien? esa es una muy buena pregunta yo había escuchado que sí de hecho tengo una amiga que su bruja de cabecera le regaló su tarot y ella le dijo como que te estoy dando esto como tipo una iniciación mi maestra de tarot no lo ve de esa manera y entonces pues yo compré mi propio tarot y mucha gente que yo conozco también y me ha funcionado perfecto entonces supongo que es dependiendo de lo que tú crees ¿cómo saber cuál es para mí? el que más te llama la atención y el que más resuena contigo por ejemplo si tú eres muy caricaturesca y te relacionas con con los cuentos de hadas entonces busca uno que sea de cuentos de hadas ¿no? yo por ejemplo no me relaciono con eso a mí me gustan las cosas como un poco más de arte entonces a mí me gustan las ilustraciones más de arte pero también tengo una amiga que le gusta mucho como esa formalidad de las cartas de tarot de la baraja española y entonces a ella le encanta que esté un rey entonces pues a ella le funciona eso ¿qué libros me adentraron en el tema místico? bueno mi mamá me adentró en el tema místico no tanto los libros pero he leído libros muy interesantes muchas vidas muchos maestros que es de Brian Weiss me gustan también me gusta mucho el de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz de Don Miguel Ruiz y el quinto acuerdo él tiene libros espectaculares me gustan los libros de Ramta sobre todo el libro blanco de Ramta en algún momento me acompañó muy bonito ¿qué más? pues Osho tiene muchos libros muy interesantes que aunque no estés tan de acuerdo con Osho creo que es una persona que vale la pena leer no tanto por su persona sino por sus enseñanzas Byron Katie que es otro cotorreo que no tiene nada que ver con las cartas pero que tiene una filosofía interesante es una mujer que todavía está viva y entonces eso está padre Edgar Toll también vale la pena leerlo y pues hay mucha información en internet ¿dónde encontrar una maestra confiable? pues eso está bien difícil porque no hay que yo sepa por lo menos como una universidad del tarot ¿no? en donde puedas como no sé incluso en línea decir ah pues voy a entrar aquí y ya yo encontré esta maestra porque la vida literalmente me la mandó y ella estuvo dispuesta a ser mi maestra pero sí creo que es un tema delicado entonces no quien sea te lo puede enseñar pero también creo que a veces se pueden empezar a aprender muchas cosas solo yo he aprendido muchas cosas en mi vida comprando libros investigando en internet y como que viendo si algo me vibra o no me vibra ¿no? de repente me meto a un sitio y como que digo oye este sitio está medio hater y estamos hablando de otras cosas entonces no no me gusta y entonces así puede ser una buena manera hasta que te topes presencialmente una maestra si es que eso es lo que a ti te interesa ¿qué libros recomiendas de tarot? recomiendo hay uno de Alejandro Jodorowsky que es sobre tarot él no usa el tarot de Osho él usa tarot más tradicionales y es un nombre también muy polémico hay gente que lo ama hay gente que lo odia pero de que es un tipo con mucha información definitivamente la tiene entonces creo que vale la pena leer sus libros sobre el tarot y los mejores libros de tarot son los que creo yo los que vienen con las cartas y así puedes como exactamente buscar la interpretación esta pregunta me gustó mucho cuando lo lees terminas cansada o aturdida no para nada la persona la que es mi maestra ella da sesiones a las personas o sea ella a eso se dedica y yo sé que ella sí ella me comenta mucho que tanto se desgasta en las lecturas de tarot porque además duran no sé dos horas entonces estar hablando con una persona que lo más probable es que no la conozcas pero de cosas tan íntimas como que abriendo ese espacio si la cansa y la aturde mucho y ella hace como muchos rituales de purificación y como que habla mucho sobre la energía que le transmite la otra gente y de que tan importante es como mantenerte en tu centro y tener tu propia práctica espiritual como para que no se te peguen y te afecte lo de los demás entonces sé que ella sí yo que solamente lo uso como una herramienta de autoconocimiento yo no me canso ni me aturdo yo me lleno de curiosidad como parte de mi ritual de la mañana siempre saco una carta y es algo que quiero tener en cuenta ese día o que siento que me puede servir para ese día y como que lo tengo muy presente por ejemplo no sé el coraje la valentía y conforme pasa el día no sé alguien oye Kalinda ¿quieres venir a una clase de hip hop? y yo ay siempre he querido pero no me atrevo y me acuerdo ah hoy mi carta era la valentía entonces digo qué interesante sí sí le entro entonces yo lo uso de esa manera una diario para mí es suficiente y ya cuando tengo algo que preguntar ya me siento y hago todas mis tiradas basadas en las del libro basadas en las de mi clase entonces yo sé que es un tema bastante complejo espero haber resuelto algunas de sus dudas no les puedo resolver todas incluso hubo gente que me preguntó cosas específicas de su caso así de hola yo me llamo tal y quiero saber si este año me va a ir bien en el trabajo no funciona de esa manera entonces no sé no sé si te va a ir bien en el trabajo pero puedes comprarte un tarot y empezar a hacer ese tipo de preguntas y creo que eso era todo lo que les quería decir ya después podremos hacer una parte dos si es que les interesa y ya muchas gracias por ver el video y muchas gracias por su interés en un tema que es muy importante para mí y gracias también a las personas que mandaron sus preguntas a través de Instagram para poder saber qué decirles y espero que no los haya hecho más bolas que aclararles aclararles el asunto yo soy Kalinda y gracias por ver bien adiós y y y y y y